Venga, nueva partida Eh, si, vamos Oh, Dios mío, ¿cómo puedo salvarla? ¿Qué hago? Las siete gemas del arco iris, eh Las siete gemas del corazón Las siete princesas del corazón, Nomura, te copias de todo, eh Nomura, el Stealer Y no le darán fácilmente sufrir sus hermosos ¿Gemas? ¿Gemkeepers? ¿Tenido? ¿Puede? ¿Dónde encuentro ellos? Dentro de Miserabelle Miserabelle Ok ¿Había un botón de golpear? Creo que era como para lanzar canicas o algo así Me quiero sonar, eh Me quiero sonar que lanzabas canicas El juego bonito de verdad Muy Mario 64, insisto ¿Cómo camina? Ok Segundo, chicos No tapa nada esto Voy a quitar esto para que tape menos Vamos Realidad del juego A ver, que venga este Ah, hay que pillar eso de arriba Espérate Que vuelva a través del árbol ¡Ey! Quería pillar eso de arriba La gema Bueno, vamos a pesar de esto de momento Ahí está Había como para lanzar cositas Creo que eran canicas, pero Creí que eran canicas Si, el juego está solamente en digital No está en físico Lamentablemente Ojo O Meneja Super Bowl 64 Vamos a revisar zonas Hay que ir por la flecha, pero bueno Aún así Vámonos Snd Temp revisar Mickey Was in another part Of the wood Were these gigantic trees Or had Mickey Been shrunk Oh Oh Me muero mucho los diseños de los enemigos ¡Eh! ¡Eh! ¡Te estaba dando, amigo! ¡Woop! ¡Dame la estrella, güey! ¿Nada por aquí? Ok Mola ¿La mato? ¡La mato! ¡Fuerísima! ¡La estrella! ¡Vámonos! ¡Uh! ¡El nivel de correr! Vale, vale, vale Esto es básicamente un homenaje a... Bueno, homenaje no, porque el juego original lo tenía, pero... Me recuerda un montón al Mickey Mania Lo del puto alce O el Hércules también, la parte de la roca ¿Failaré mucho aquí? Espero que no ¡Pam pam pam! First try Ojito, eh Continuar Al tener en cuenta que es un juego de la Master System, Mega Drive, etc Es del noventa y pico O sea, Crash es posterior a esto Realmente ¿Este me hacía daño? Creo que no, quería saltar sobre él O algo así, a ver un segundo Vale, es un rebote, es un bounce, vale Vale, es de abajo, creo Hay que subirse a él, pero quiero pillar la estrella Con lo cual, ya está, vamos ¿Algo por aquí? Vale, hijo de puta se aparta Es que si no me acuerdo de las cosas Voy a manquear un poco Vale, esto da la vuelta, ¿verdad? Anda Trozo de estatua Maravilloso Y ahora viene otra vez Vale, ahí está Sí, visualmente mola mucho O sea, no es pixelar tal, pero Se ve bonito De hecho, opinión popular Me gusta más cómo se ve este juego Que el... Que lo diré Que el DuckTales Creo que tiene más encanto este Con sus 3Ds Bonitas Y normal Y correctas Que el DuckTales Que parece, pues, un poco No sé Es bonito, pero Me gusta más este Pilla la estrella Aquí había algo Efectivamente Vámonos Vámonos Vámonos, brother El rojo me la lía Si salto O sea que no me interesa saltar Un móvil Un móvil Vámonos Muy fan del narrador Omnisciente, en plan Stanley Parable Mickey se cayó por el hueco Pero Hay que subir otra vez Que me la ha liado esto La bruja ahí Miserable taunted Mickey With her cruel laugh But perhaps She was secretly worried About how close he was getting No, motherfuckers Ok Vamos Next El narrador es muy Stanley Parable Mola bastante O sea, no se ríe de ti Porque se jode de niños Vale Acto 3 Y me encanta que Que tenga para eso La de caminar con un huevo La animación, eh Es que realmente Está hecho con cariño este juego Está hecho con cariño Ah, la grumpy old oak tree Like all of Miserable's illusions He was no friend to Mickey Jij 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 Esquivar los golpes Lo veo, mierda Necesito el DuckTales, no, 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 no está Vámonos Que no me acuerdo del patrón del bicho ¡Hostia! No me acordaba de esto ¿Qué hace el puto Bison de Street Fight? No me acordaba del Psycho Crasher, que hijoputa Ok Tiene tres fases el puto bicho, eh, ojito Ok No me acordaba de esto Vale, se abre esta Me parece que creo que era el combate final Que era en esta zona O, quiero recordar que era en esta zona En la Mena del Castillo Vale, tenemos casi 100 cristales, eh Y había una puerta de 80 Que tenemos que ir ahora mismo para allá Pero quiero pillar todo esto, ya que estamos Y así lo dejamos ya todo pillado Vale, vamos para arriba Creo que en el este había algo ¿No? Me suena a que te golpeaba con Con el alabarda Vale, arriba hay algo más que hacer Pero vamos a ir al Al este Venga ¡Oh! El nivel este Este nivel molaba un huevo Este nivel molaba un huevo Juguetelandia, tío Es lo que recordaba Es lo que recordaba Las canicas Vale, son de este nivel Eh, se puede cambiar el sonido Vamos a probar el sonido clásico Porque tal está Ayuda a opciones Eh, audio Audio Ah, no se puede desde aquí Solamente desde el menú principal Ok, vale O igual desde el hood de... Del castillo Luego miramos Me gusta que mola Que por ejemplo Fijaos El final del nivel Está aquí Mirad El narrador en plan Tira para arriba Anda Hansino Mickey Mouse Que no puedes Hay un nivel Basado en dulces Que mola un huevo, tío Son como tartas Y cosas así Espérate Esto así Fantástico Vámonos Con mucho cuidado Mucha calma Por aquí ¡No! Me he dejado La mierda esa En serio Por no saltar, tío Creí que llegaba de sobra Ejísima Ya ves, el juego está simpático, eh O sea, gráficamente bonito Probablemente está muy guay No, quería ir a por la mierda esa Vamos a ir por la derecha Era una secundaria, eh A ver A ver Vámonos Me he quedado sin estrella Tenemos que ir por la derecha, ¿vale? Para poder pillar La movida esta Dirección derecha todo el rato Sin saberlo no puedo hacerlo, ¿sabes? Ahora que lo sé Vale, ahora sí Perfecto Vámonos Ahí está Perfecto ¿Vale? Quiero jugar al original de Megadrive, ¿vale? Por comparar Pero de momento vamos a pasarlo a este Y otro día jugamos al de Megadrive Y vemos un poco Que han añadido en el remake Porque puede ser curioso en plan Comparativamente hablando, ¿sabes? Ah, vale Ver que es nuevo y que es antiguo Puto avión de mierda Kiteshit Estúpido Tengo canicas, ¿eh? Nunca recuerdo que tengo las canicas O no Ah cámara ¿F? ¿Vale? Una estrella ¿Hay algo por ahí? ¿A dónde nos lleva esto? Es que hay como zonas secundarias Con pequeños Bonus Tipo Tipo Crash Bandicoot Vale Se queda aquí abajo Vale, ahí está, efectivamente Vámonos ¿Ves? Estoy haciendo esto sin saberlo Y así no me como a los enemigos ¡All right! ¡Con la llave! Bueno, no más para ser un primer nivel de un mundo Ahora que el juego está guapo Está dos puntos guapo Ah, no he pillado, está por matar al Vale Vamos Es que los juegos 2D es complicado que envejezcan mal ¿Sabes? Este artísticamente es muy bonito Y al final eso pesa mucho Estoy jugando en Steam Que creo que ya está a la venta otra vez Que estuvo un par de años fuera de circulación Pero creo que ya vuelve a estar a la venta Y suele estar a muy poco dinero A dos, tres euros si llega Hablo de rebajas, ¿eh? Obviamente Me he muerto, soy gilipollas Vale, te voy a tener cuidado con esto Vámonos ¿Por qué me he caído? Vale, vale, espérate Y esta Que esto es vida al final, ¿sabes? Si eres manquios no soy yo, ¿vale? Ya lo sabéis ¡Ojito! Al cambio de gravedad Venga, vale, hay que hacer este nivel, ¿eh? A ver si me acuerdo cómo era Ya veis que son cosas secundarias estas ¿Puedo pasar de hacerlo perfectamente? Si no quisiera hacerla Pues podría pasar y listo Hay cofres y cosas Está guay Está bastante original Va, tengo que pillar el de arriba, ¿eh? Creo ¡No! ¿Cómo lo hago? ¿Cómo puedo hacerlo para no caerme Ah, bueno, pillando el de abajo primero, ¿no? ¿Entonces? Si voy a poner el de abajo en lugar del de arriba Gira y gira A ver Mierda Estaba sin canicas Fuck Vale, vale, no pasa nada, no pasa nada No pasa nada Aquí canicas, ¿eh? Dámelas Vale Vale Ah, se matan solos cuando tal Vale, entonces creo que es el Y si no Es que no puedo avanzar caminando O sea Ah, sí, puedo avanzar así, ¿eh? No, no puedo avanzar así Vale Si giro dos veces Uf Ahí está Vale Esto así Nada pastelado, ¿de acuerdo? Vale Vale Esto lo gira una vez y luego otra Vale Vale Pillamos esto Fuera El puto triciclo este, tío Vale Hostia, ¿cómo cojo eso? Wow Mickey Mickey Succeeded Though Not Without Getting A bit Turned Around Okay Hey Este que hay bichos dentro de las cajas No me gusta Me la está liando Dame esto ¿Vale? No No Hombre, no Vale 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 Creo que arriba había algo Y que donde quiere ser la de Uf Vale Cofre Bueno Tampoco ha sido gran cosa Han sido cristales Pero bueno Daos cuenta que los cristales hay que usarlos para Debloquear zonas Así que O pillo bastantes O no puedo avanzar en el juego Oh, esperate Esto tenía trampas Vale, vale Tenía trampita Hay que mirar el espejo ¿Vale? Que no la lie Antes lo digo Antes la lío, ¿ves? Antes lo digo Y antes la lío Vale Para delante Para delante ¿Vale? Para ahí Para ahí Para ahí Y ahí ¡Done! ¡No! ¡Miquel! Venga Next Acto 3 Creepy azúcar A ver ¿Cómo voy a esto? Que no me acuerdo ¿Vale a darle sin más? No, ¿verdad? No me he dejado hacer nada Vale Hay que esperar a que danse los... Los de estos Vale Perfecto Ya había jugado Me lo pasé hace años Hace bastantes años Hace bastantes años No me acuerdo de todo Pero lo jugué Agáchate Vámonos Venga Venga Cada fase Es distinta O sea Va por la cuarta ya Un patrón diferente Buena Dame aquí Crack Vale y y y y y y y y y En Mario 64 había un boss con mecánicas que este, idénticas. No lo sé porque... O sea, no lo dudo, pero este juego es de la Master System, Mega Drive, etc. ¿Es fiel a la original? Esto que no sé, tío. Porque la original nunca me lo he pasado. Este sí, pero la original nunca me lo he pasado. Igual, esto es nuevo del... Igual los jefes son nuevos. O añaden mecánicas nuevas. Por eso quiero jugar a la original también. Hoy no pasaremos este. Y otro día, si queréis, nos hacemos el original. A ver cómo varía en comparación. ¿Tenemos? Tenemos para abrir esto, perfecto. ¿Por ahora igual? Ok. Pero si veis algo que es muy parecido a Mario o a Crash... A ver. Las cosas es un remedio juego del año 91 o por ahí. Ojito. Zona de agua. ¿Cómo mola, tío? Me acuerdo con esto, que si no me caigo. Vámonos. Vámonos. Tengo la impresión de que los juegos de esta época... Eran más elaborados a nivel jugable, mecánico... Que muchos indies de ahora. Es decir, que... Tenían tantas opciones, tantas mecánicas... Que aprovechaban que las consolas no daban mucho de sí. A nivel técnico para meter mecánicas y movidas. ¿Sabes? O sea, el Wonder Boy de la Master System, por ejemplo. Que luego salió el remake hace unos cuantos años... En Play 4, Switch y demás. ¿Es un Metroidvania cojoludo? En Master System. Luego, claro, lo ves remasterizado con gráficos actuales... Y flipas. Pero ya era así en su momento, ¿sabes? ¿Qué hay que hacer aquí? ¿La cara del mono o qué? Hay que hacer la cara del mono, creo. Diría que sí. Vale, esto es el... El este. El este también. Vale. Esto. Y me caigo, soy gilipollas. Hostia, la... Mi capacidad espacial es increíble. Menos mal que hay una sombra debajo del Mickey, ¿sabes? Para reflejarlo. ¡Dios mío! ¡Esta zona es enorme, suena! Vámonos. Ah, por aquí había una zona de escalada, quiero recordar. Ahí está. Esta zona me sonaba, la recordaba. El logo me arrastra. ¡Oh, Dios mío! ¡No! ¡No! No voy a dejar de hablar con Mickey más porque me pongo nervioso, ¿vale? Recordó el consejo que le dio Donald sobre las aventuras, huye de ellas. Kite, no rushes esto. Ese cofuro lo quiero, ¿eh? Salto justamente. Puedo ser más profundamente estúpido. Yo creo que es complicado, ¿eh? Vamos a jugar bien, va. Kite, focus. Focus en el juego. ¿Que no tienes presa ninguna? Es una vida, eso, ¿eh? O sea, una vida, no, una... Un corazón, vaya. Vámonos, poco a poco. Petit. Ok, no pasa nada. Nada ha ocurrido, ¿vale? Nada ha ocurrido. ¿Vale? ¿Vale? Perfecto. Todo controlado. End of the level. Sí, la música mola. La música mola bastante. El juego está guapo, en verdad. O sea, el juego está muy muy guapo. Mickey wasn't sure just how deep underground he was. But the next rainbow gem had to be there somewhere. Puto murciélago de mierda que me la ha liado. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Vamos a pillar todas las gemas que podamos. Porque si no... Ya todo esto. Si no, después vamos a sufrir bastante con... Con esto. Claro que sí. Están viendo ahora mismo cientos de personas. Mickey, te están viendo un montón de personas, ¿eh? Contrólade. Actúa con normalidad, Mickey Mouse. Bien, Mickey. Mickey, eso no lo ha visto nadie. Tranquilo. No te preocupes, Mickey, que nadie ha visto... Cómo han banqueado ahí. ¡Vámonos! ¡Wow, wow, 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 wow! Chile de Donald. Ah, Chile, perdón. Ok Sube Mickey Mouse Vale, te esperas Vámonos Que os parece a un montón de juegos, está guay, eh Ok A por el Bossaru Continuar No me acuerdo como era Como tiene que lanzarse contra... A ver Vale Vale, ya entiendo Mierda Me va a matar, eh Me la va a liar, es muy puto Vale, ya entiendo Ahora son tres, ojito Oh, come on No, motherfucker Maldito pez Hijo de la gran peza Vale, va Sabiendo ya cuál es el patrón No hay problema, ¿vale? Si no me sé el patrón, el patrón, pues estoy jodido Venga, va A ver, que no nos dé Si inventes escapar Hasta que baja el agua Y darle un golpe en la cabeza, o sea, no No tiene mucha complicación Vale, uno, dos Ahora, ahí está Esperamos Salto, perfecto Was Mickey seeing double? No, there truly were two of them Buen poco ¿Qué? ¿Qué? ¡Suscríbete al canal! 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 Me voy a pillar esto ya que estamos Hay un cofre ahí, interesantísimo ¡Ey, imbécil! ¿Y cómo está todo aquí? Vale, me va a pasar sin más Vale, vale Ok Ojito, la liada Vale, vámonos Esta es la forma verde ahí al final Ah, espérate, es para arriba, espérate Es hacia arriba, claro Está yendo para abajo, no sé por qué Vámonos Pero no Muy fan Parapapapam Parapapam Acá ¡Ah! ¡Ey! 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 ¡Me encanta! Este Mickey, por cierto, es el Mickey de los años 30, ¿vale? Ese dibujo de Mickey. No es el original en Black Queen Negro, pero es el de los años 30. El de los cortos de esa época. O sea, referencia. ¡Ey! 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 Me he caído. No, el creepy no, el que estaba en la botella. El sombrío este es una sombra, sin más. Bueno, un corto de Mickey siendo una sombra seguro que hay, ¿eh? ¿Hay un corto de Mickey cojonudo? Pasado a la luz de el Pase de las Maravillas. Que me ha dado a través del espejo. ¿Qué voy a poner para aquí ahora? Y que había algo. Quiero recordar. Pero igual hay que ir más tarde. Vale, un cofre. Me parece que había alguna cosa por aquí. Son tres diamantes. Tampoco es gran cosa. Vale. ¡No! ¡No! ¡Hijoputa! ¡Venga! ¡Al mundo del café! ¡No, no, no! ¿Aquí creo que había una cosa secundaria o algo así? Una vida, efectivamente. Va, ahora puedo pirarme sin problema. La vida la quiero. Justin Casse. ¿Tú qué eres, Mickey? ¿En qué tema haces compañero? Vale. ¡Táimim! Es mi segundo apellido. ¡Qué gozones! ¡Vámonos! ¡Sí! puto mickey asqueroso vale puedo hacerla sin ver nada tampoco es tan elaborado esto vámonos huyamos de la manzana bro mickey, mickey no que estaba la guindilla que no es solamente para que era la guindilla pero bueno, ya que estamos la cogemos creo que es un coleccionable de donas es chile, vale ok gorgeus acto 3 era un dragón de regaliz me pareció un montón al dragón pit o sea, pit de dragón es verde realmente bueno, hay que esperar a que se coma esto para tratarle encima vale 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 de acuerdo buenísima kite vas justamente donde va a lanzar porque eres tonto venga va, no pasa nada tenemos vidas de sobra pero es como pit de dragón pero rojo en lugar de verde la cara es la misma de hecho porque es un homenaje ¿por qué lo he dado? ¿por qué lo he dado ahora? salté encima de él, ¿verdad? ok ah, vale no, hombre, no kite, estúpido no vale, bajamos maravilloso venga va se puede es el mejor boss fight no, hijo de puta me ha dado de gratis, eh me ha dado de gratis esto ha sido, eh ¿puedo aquí llamar a la policía? me ha dado de gratis, eh empiezo con menos vidas de las que debería exactamente digo empiezo con tres hits o con dos en lugar de en total no, hombre, no que gratis no, hombre, no puto ah, bueno ah, bueno venga se puede Ok Venga, va Piar a las laterales ¡Vamos! Ahora sí Es que ahora el cabrón ahora tira con efecto Las tira con efecto El cabrón Venga, va No pasa nada No pasa nada Está todo controlado Vámonos De gratis Pero ok Vámonos Vale Ahora sí Un torete Lo siento, amigo Vale, tenemos cinco Tenemos ya cinco ¿Verdad? Claro que es que A ver, Mickey Es el puto amo Si no recuerdo mal Cuando conseguí los 800 diamantes Porque hay un máximo Había No un final extra Sino había alguna cosa No me acuerdo cuál Pero había un extra Un bonus Consiguiendo los 100 O sea, el 100% de las cosas La sombra No se atreve a volver Así que alguien Tendrá que ayudarla Para recuperarla Ojo que cada vez que me pongo aquí El traje es distinto Son los trajes del Magical Quest La de explorador La de mago Y la del soldado Hola Vámonos A ver Calen me corrija, vale Pero quiero recordar Que con los Con todos los cristales Había algo extra Porque no recuerdo el qué ¿Alguien lo sabe? El castillo Quería saltar ahí arriba Pero bueno Me la he liado ¿Hay que romperlos? Quizás Creo que no Babo Material Bá Pa 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 ¡Oh! 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 Mickey traveled deeper into the castle dungeon. He knew he had to get those last two gems as quickly as quickly as he could. La vida. Ah, vale. Los chiles y tal, me decís que dan los trajes. Ok. Me he caído. Coño. Me he caído. Ok. Vamos rápido. Si no me da, mejor. No. 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 No tengo estas mierdas. Voy con un hit y eso no me gusta. Quiero vida. Feliz. Mickey traveled deeper into the castle dungeon. He knew he had to get those last two gems as quickly as he could. No. La vida. Vale. Very carefully. No tengo vida. Dame una, gracias. Ah, esta era por tiempo. Ah, esta era por tiempo. Ok. No. Coño. Quiero saltar. Ojito. No. No. Coño. Oh. Vale. Ahora si. Uff. Vale. Hay una vida ahí que quiero pillar. Ostia, soy gilipollas. Por cogerla voy y la pierdo, ¿sabes? Vale. 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 Soy estúpido. Soy estúpido. O sea, por que coger las cosas voy y las pierdo, loco. Espero que empieces con menos, con tres hits nada más en lugar de las cinco. Es un poco cerdo, eh. Vale. Jugada magistral, no, no. Ha sido espectacular. O sea, no... Ni aposta hubiera salido mejor. Vale. Puto. Vale. Me he murciado otra vez, ¿no? Uff. Voy con miedo, eh. Voy con miedo muy fuerte, además. Voy con miedo. Voy con miedo. Detentro de la mesa posebotea. Son maravilloso. Pero nadie más como que de la sexta Jens. Okey. Micky se empezó a sentir que quizá era momento de Dalmirabelle que iba a correr. ¿Quieres? Vamos, llegue todos. Me encanta, por cierto, que esté lleno de De portafortunas de Mickey En los fondos, si veis en los barriles del fondo Que hace con Mickey Algo muy típico de los juegos de Disney Pero mola A la coña del juego Es sacar el 100% de las cosas ¿Vale? De los diamantes No es especialmente complicado, ya veis que Se pueden coger Prácticamente todos O sea, jugarlo al 100% para sacar los trajes Y demás Es la gracia del juego No voy a hacerlo Porque no quiero estar aquí 26 horas, pero Si lo jugáis Os lo recomiendo Buenísima, Mickey Te comes una hostia Para generar otra después Mejor que el DuckTales A mí me gusta más este que el DuckTales, sinceramente Sé que el DuckTales es más clasicote Más rollo dibujado Me gusta más este Es que a nivel visual me parece muy bonito El DuckTales es un poco más juego flash Para mí, ¿eh? Pero bueno No está mal Pero es un poco más juego flash Este tiene más encanto Creo Personalmente Pero para gustos Al final es un tema artístico O sea, puede gustarte más uno u otro Pero yo personalmente Prefiero este ¿Cuál no baja? El DuckTales Pero el DuckTales no baja Porque estuvo fuera de O sea, estuvo fuera de circulación Para los meses, ¿eh? Lo quitaron de las stories digitales Subió el físico un huevo de precio Pero una barbaridad La especulación se cebó con él Muy bestia Que va a pear la vida Pero bueno, da igual Ah, este Este en rebajas de Sting y tal Suele estar a 2-3 euros O sea, no No es un juego caro En absoluto Joder, que hay gilipollas Igual ahora está caro Pero en general No suele estar caro A ver si dejan de matarme, ¿vale? Sería bonito No morir 37 veces en el mismo nivel Cuesta 14 euros ahora Pues generalmente no vale eso ¿Por qué me ha dado esa mierda ahí, tío? ¿Pero por qué me ha dado esa mierda? ¿Qué inercia de mierda tienes, colega? He esperado las rebajas de verano Que están a punto de empezar Bueno, quedarán unas semanitas Y seguro que el juego baja A dos pavos o así, o sea ¿Por qué muero tan rápido aquí? O sea No, no, puedo disparar debajo del agua Y juego con el mando de la 360 A ver, si no me da el primero este Sería Bastante bien, la verdad Voy a pesar del diamante este De los cojones, ¿eh? Total Solo me da problemas Voy a pillar esto porque es una vida Bueno, espérate Yo me mataba Y me quedaría sin vidas Y no me hacía ninguna gracia Vámonos Pues yo voy por aquí Vale, va Mejor así Mucho mejor el timing Mucho mejor así Que no de otra forma Voy a irse a Mickey Venga Tinea esto Tinea esto Pilla esto Ok Súbete, brother Vamos 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 Ok No hombre, no A ver A ver Fucker No me voy a irse a ver No me voy a irse a ver Ok No me voy a irse a ver Buenísima a mi quemados ¡No! ¿Perdona? ¿Cuánta fuck ha sido eso? ¿Y esta muerte gratis? Ok, vale Ha estado a Marco Supongo Que gratuito Que gratuito Eh... ¿Perdona? ¿Qué ha pasado aquí? Ha sido un bug, ¿no? ¿Qué cojones? Pero si no me están ni moviendo O sea, acaba Antes de empezar Es un bug porque es cuando sale la roca Ahora no, o sea, no lo entiendo Bueno, whatever ¿Qué cojones me estás con Tyner? O sea... ¿Vale? Acetamos a Parco ¿Qué tipo de azúcar en su cuerpo Dile a Mickey que el glúteo era demasiado peligroso que se veía ¿Qué cojo? ¿Qué cojo? ¿Qué cojo? ¿Qué cojo? ¿Qué cojo? ¡Perdona! ¿Qué cojo? ¿Qué cojo? ¿Qué cojo? ¿Qué cojo? Tienes que ser muy cuidadoso, mientras que ha hecho su camino a la cima. No te caigas, Mickey Mouse es... ¡Mickey el Mouse! Fuera. Paparapapam. 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 Paparapapapam. Paparapapapam. No, por ahí. A ver, derecha... Coño. Derecha, izquierda. Ahora, brother. No me salía el este. ¿Qué hablas? ¿Qué clase de trolleo es este? ¿Qué está pasando? Vale. A ver. Plataforma. A ver, Mickey Mouse. ¿Qué te parece? Si no te caes en los agujeros del engranaje. Como idea. Ah, que no puedo subirme ahí. Vale, vale, vale. Creí que podía subirme. Y estaba peleando por esto, no pasa nada. Hay que experimentar, ¿vale? Vale, 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 ya está. Done. Done, bro. A tu casa, primo. Exit. ¡Vámonos! Continuar. Next. Micsó. Star. Pero aún así es hora. ¿No hace ningún sentido? Acámano. Pa-pa-ra-pam Ok Pa' tu casa, primo Vamonos Venga a dormir, primo Venga, va Venga, queda la campana ¡Eh, hijo de puta! ¿Qué gratuito ha sido eso? A dormir Next stop, Mini Castillo de la ciudad Ok To the Tower of Illusion Maravilla Qué bonito, eh Sería bonito el juego, tío Sería bastante, bastante bonito ¿Para qué negarlo? Vamonos Pa-pa-ra-pa-pa-ra Ahí está, Mid-Rubble ¡Mi Mini! ¡Mi Mini! Vámonos ¡Eh! ¿Se rompe esto? No, acordé de que se rompía esto Vale, vale 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 Hostia, se te ha ido demasiado pronto Vale, vale No pasa nada Hija de puta Eso Hay que hacer más rápido No lo entiendo Vale, vale No pasa nada No pasa nada Hay que rushear el... El estén Venga, va Hagámoslo bien ahora Tiene que antepillarle... El patrón A eso, claro Si no Complicado que... Que lo sepan Por aquí Vale A mí que está encima del... De la araña Va Por aquí Por aquí Hacia la izquierda Eh, eh Derecha Todo por aquí Esto Izquierda 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 Pam 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 Saltamos por aquí Ahora esto se rompe Por aquí Por aquí De acuerdo Vale Esto así Esto así Uno Dos Tres Dos Ahora hacia la izquierda Que se lo rompe Uno Wow He saltado demasiado abajo Vale, vale Vale, vale, vale Vámonos Perfecto Uno Dos Cuarta Vámonos Torre de Mizravel Final The End Había esperanza aún Tranquila Me Te salvaremos Es tan bella Que me decías Ok Te voy a reventar Miss Ravel Te voy a reventar Miss Ravel Ok Ok Maléfica Bien Bien, eh Bien, eh Bien, eh Vamos Vámonos No, me he equivocado Wow, vale, vale, vale Me he equivocado Esa tercera fase Esa tercera fase No la tenía controlada Vale, vale, vale De acuerdo Hace la La hélice Y luego se acerca Una hora Vámonos Vámonos Strike Vale Fuerísima Sip Me atrevo What? Lo ha saltado El puto muñeco Lo ha saltado El puto muñeco Hámonos I simply cannot lose O shades of darkness O spirits of night Destroy this wretch With all your might His true love Beauty His mind eroped Her youth is gone As I foretold Now curse his heart And blind his eyes Go bring about His sad demise Show new mercy Oh, we have only just begun, Nicky Vale, va, última vida O sea, última no, pero última, perdón No ¿Qué hago? Mickey Esta es la buena, Mickey No me jodas, Mickey Ahora llega lo complicado, en verdad Hay que me pego un tiro Hay que me pego un tiro Me pego un tiro En el nepe Me pego un tiro En el nepe Me desco Me queda una vida, creo, eh Y game over Creo que se pierde la partida No, no creo Me queda una vida Espérate, vamos a ir un momento Para atrás Ah, no puedo ir para atrás Vale Ah, espérate Me acabo de dar cuenta Que no ves la vida De la piba Espérate Me acabo de dar cuenta Que no ves la vida De la piba Pues si tapando con mi cara Vale, ahí sí lo veis, creo ¿Vale? Venga, va Gente It is time Ahí no se ve Ah, espérate Un segundo Más abajo quizá Ahí Ahí puede que se vea ¿Vale? Más abajo Venga, va A ver, nena Venga, va Ni atac Ni atoc Va a tu casa Venga, va Si, me atrevo Va a tu casa Venga, va Sele ¿Vale? No, así Ah no Za Decir сюда Con todo tu poder, su verdadera belleza, su mente abogada, su joven es desaparecida como lo he contado. Ahora cursa su corazón y blinde a la luz. Puedes traer su desesperación triste. ¡No hay gracia! ¡Vamos! ¡Nos hemos comenzado, Nicky! Tengo mucho más que compartir con ti. ¡Vale! ¡Vámonos! 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 ¡The moment! ¡The moment of truth! ¡Aquí, vale! ¡No, tan cerca no! ¡No! 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 ¡Uf, uf! ¡Me descojono! ¡Venga, va a tu casa, zorra! Y ojito, que lo he hecho bonito, eh! Lo he hecho bonito con solamente una, una estrella. Lo he hecho bonito. ¡No! 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 It was the cruel witches turn to be trapped and powerless encased in the spreading light! The terrible spell was broken. Minnie was free at last. And miserable wilted and shriveled back to her true form. Mini threw her arms around Mickey And as he hugged her He vowed never To let her go again Oh Mickey, what's happening? The castle was crumbling But Mickey couldn't see a way out What was this? Miserable was helping them escape Mickey didn't have time to consider If this was another trick Mickey and Mini each held on to a broomstick And flew for their lives Woo-hoo! Miserable had wisdom enough to know When she was defeated And why that was so She had learned that there's a magic More powerful than any She had ever used Mickey and Mini knew it well And even after what she had put them through They shared its secrets with her Now Miserable's heart was filled With a different kind of magic The magic The magic Of love Oh 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 La magia del amor Mini Now Where were we? The end The end The end ¡Nos vemos! Y el público por cierto están Pluto, Chippy Chop con los gorros de la serie, los tornos de Donald, Donald, Minnie, Daisy, el tío Gilito a la derecha del todo y Pete Patapalo a la izquierda, ¿los veis? Está Pete escondido ahí a la izquierda. Patapam, 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 patam, patam. Bueno, pues es un juego bonito. La coña del juego, insisto, es conseguir todas las gemas, ¿vale? Para sacar los trajes extra. Es la coña. O sea, hacerte cada nivel hasta que consigas el 100% de las gemas que hay. Y el 100% de los coleccionables también, claro. El del sombrero, ¿quién es? El de la derecha del todo, el tío Gilito, y el que está al lado de otro, Chippy Chop, pero con el disfraz, ¿no? Con la ropa de los aventureros de la serie de animación de los 90, vaya, no acordamos ahora mismo. Creo que las aventuras de Chippy Chop, y ya está. Creo que era así. O sea, pero tiene un nombre muy complejo. Las aventuras de Chippy Chop. Chipp and Dale, efectivamente. En Estados Unidos. No, los rescatadores no son. Ojalá más remakes así, tío. Del pato aventuras, no, porque ya existe, ¿no? Pero, por ejemplo, del Chippy Chop de la NES, un remake así, yo lo jugaría encantadísimo. Encantadísimo. O el pato Darwin, o... ¿Sabes? No sé. Se ha por juegos de Disney antiguos. Incluso el aladín o algo así. Estaría guapísimo verlo así. Por ejemplo, para ella. Estaría claro. El Patio. Es lo mejor. Acuerdo a gente en el juego, eh Joder Acuerdo a Peña en el puto juego, madre de Dios Es una pena porque este juego solamente está en formato digital Y nunca ha salido en físico, ni siquiera en PC Lo cual es raro, tío Porque el juego, joder, es bastante bueno Y que no esté en formato físico Se me hace raro de cojones La verdad, nunca entendí la razón O sea, nunca entendí la lógica de esto O sea, el DuckTales, sí Y este, no, es lo que no, no sé Ok Ok Básicamente el postgame consiste en repetir los niveles Hasta que consigamos el 100% de las cosas, vale Y podemos estar aquí durante horas y horas Haciéndolo Pero No va a ser el caso Ojo está terminado Juego bonito Divertido Me ha gustado rejugarlo, la verdad Y quiero rejugar el El original A ver cómo era el original Porque nunca me lo he pasado Y por comparar Tiene que ser bastante interesante Pero bueno Eso será Otro día Y no ahora, vale